Según los resultados preliminares de las elecciones generales en Guatemala, los candidatos que pasarían a segunda vuelta son. Sandra Torres, Sandra Torres es la ex primera dama de centro-derecha, y candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con el 15.78% de los votos. Bernardo Arevalo, Bernardo Arevalo es el candidato del partido Movimiento Semilla, de tendencia centro-izquierda. Según los datos preliminares, obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta con el 11.80% de los votos. Estos dos candidatos competirán en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el día 20 de agosto de 2023, de acuerdo con los resultados preliminares y la ley electoral guatemalteca. Análisis de los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta en las elecciones generales de Guatemala. Sandra Torres, Sandra Torres es una figura política reconocida en Guatemala. Fue la ex primera dama durante el mandato presidencial de su ex esposo, Álvaro Colón. Representa al partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que ha sido uno de los partidos políticos más importantes del país. Torres ha participado en varias elecciones presidenciales anteriores, lo que le ha valido el apodo de eterna candidata. Su campaña se ha centrado en propuestas relacionadas con la reducción de la pobreza, la educación y el desarrollo social. Sin embargo, su candidatura también ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de corrupción en el pasado. A pesar de esto, ha logrado obtener una cantidad significativa de votos en la primera vuelta, lo que la coloca como una de las principales contendientes para la presidencia. Bernardo Arevalo, Bernardo Arevalo es el candidato del partido Movimiento Semilla. Su participación en estas elecciones ha sido una sorpresa para muchos, ya que su partido político es relativamente nuevo en comparación con otros partidos tradicionales de Guatemala. Arevalo se ha presentado como un candidato de centro-izquierda, y ha destacado por su enfoque en temas como la lucha contra la corrupción, la transparencia y la justicia social. Durante su campaña, ha buscado atraer a los jóvenes, y a aquellos que buscan una alternativa a los partidos políticos tradicionales. Su posición en la segunda vuelta es una muestra de la creciente demanda de cambio en el país y la búsqueda de nuevas opciones políticas. Ambos candidatos representan diferentes trayectorias políticas y enfoques ideológicos. Mientras que Sandra Torres tiene una experiencia política más larga y pertenece a un partido establecido, Bernardo Arevalo es un candidato nuevo que ha logrado captar la atención de muchos votantes con su mensaje de cambio y renovación. La segunda vuelta entre estos dos candidatos promete ser interesante, y determinará quién será el próximo presidente de Guatemala. Análisis de las propuestas de cada candidatura en las elecciones generales de Guatemala. Sandra Torres, Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Reducción de la pobreza. Torres ha propuesto implementar programas y políticas para reducir la pobreza en Guatemala, con énfasis en la creación de empleo, acceso a servicios básicos y programas de asistencia social. Educación. Propone fortalecer el sistema educativo y garantizar el acceso universal a la educación de calidad, incluyendo la construcción de nuevas escuelas, mejora de infraestructuras y capacitación docente. Desarrollo social. Torres ha destacado la importancia de mejorar la atención a grupos vulnerables, como niños, mujeres y personas mayores, a través de programas de atención médica, seguridad social y protección de derechos. Bernardo Arevalo. Movimiento Semilla. Lucha contra la corrupción. Arevalo ha enfatizado la necesidad de combatir la corrupción en Guatemala. Propone fortalecer las instituciones encargadas de la transparencia y rendición de cuentas, y promover la participación ciudadana en la supervisión de los recursos públicos. Transparencia y rendición de cuentas. Propone implementar medidas para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, y fortalecer la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Justicia social. Arevalo ha resaltado la importancia de promover la justicia social en el país, enfocándose en temas como la equidad de género, la protección de los derechos humanos y la atención a comunidades indígenas. Estas son sólo algunas de las propuestas clave de cada candidatura, y cada candidato puede tener un plan de gobierno más detallado en otros aspectos. Es importante tener en cuenta que estas propuestas son un resumen general, y es recomendable consultar fuentes adicionales para obtener información más completa sobre las plataformas y programas de cada candidato. Análisis político de cada candidato en las elecciones generales de Guatemala. Sandra Torres, Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres es una figura política reconocida en Guatemala, habiendo sido candidata presidencial en elecciones anteriores. Pertenece al Partido UNE, un partido de orientación socialdemócrata. Durante su carrera política, ha promovido políticas enfocadas en la reducción de la pobreza y el desarrollo social. Ha destacado por su experiencia como ex primera dama, y ha construido una base de apoyo entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, también ha enfrentado críticas y acusaciones de corrupción, lo que ha generado controversias en su trayectoria política. Bernardo Arevalo, Movimiento Semilla. Bernardo Arevalo es un candidato relativamente nuevo en la escena política guatemalteca. Pertenece al Movimiento Semilla, un partido político de centro-izquierda con enfoque en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Arevalo ha destacado por su discurso enfocado en la necesidad de combatir la corrupción y promover la justicia social en Guatemala. Su candidatura ha generado entusiasmo entre aquellos que buscan un cambio en el sistema político y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, como candidato relativamente nuevo, puede enfrentar desafíos en la construcción de una base de apoyo sólida y la implementación de sus propuestas. Ambos candidatos representan diferentes enfoques y perspectivas en la política guatemalteca. Sandra Torres ha tenido una presencia política más establecida, y ha enfocado su campaña en temas sociales y de desarrollo. Bernardo Arevalo, por otro lado, ha surgido como una figura política emergente, con un enfoque centrado en la lucha contra la corrupción y la justicia social. La elección entre ambos candidatos refleja la diversidad de opiniones y aspiraciones de los votantes guatemaltecos, y será determinante en el futuro político y social del país. Es importante tener en cuenta que este análisis es una visión general y simplificada de los candidatos, y cada uno tiene un historial político, y una plataforma más amplia que debería considerarse al tomar una decisión informada en las elecciones. Análisis ideológico de cada candidato en las elecciones generales de Guatemala. Sandra Torres, Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres y su partido, la UNE, se consideran de orientación socialdemócrata. La socialdemocracia se caracteriza por buscar un equilibrio entre el mercado y el Estado, promoviendo políticas sociales y de bienestar, así como la reducción de la desigualdad económica. Torres ha enfocado su campaña en temas de desarrollo social, como la reducción de la pobreza, la educación y la salud. Además, ha defendido la implementación de programas sociales, y la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, también ha enfrentado acusaciones de corrupción que han afectado su imagen política. Bernardo Arevalo, Movimiento Semilla. Bernardo Arevalo y el Movimiento Semilla se consideran de centro izquierda. El centro izquierda se caracteriza por abogar por la justicia social, la equidad y la promoción de políticas progresistas. Arevalo ha enfocado su campaña en la lucha contra la corrupción y la impunidad, destacando la necesidad de reformas institucionales para garantizar la transparencia y fortalecer el Estado de Derecho. Además, ha abogado por la promoción de la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Su enfoque se centra en superar los problemas arraigados en el sistema político guatemalteco y promover cambios estructurales. Ambos candidatos comparten una preocupación por el desarrollo social y la reducción de la desigualdad, pero sus enfoques ideológicos y propuestas difieren en ciertos aspectos. Torres y la UNE se sitúan en la socialdemocracia, mientras que Arevalo y el Movimiento Semilla se encuentran en la centro-izquierda. Torres ha enfatizado más en la experiencia política y en programas sociales, mientras que Arevalo ha destacado en la lucha contra la corrupción y la promoción de reformas institucionales. Es importante tener en cuenta que estos análisis son simplificaciones generales de las orientaciones ideológicas de los candidatos y los partidos. Las ideologías políticas son complejas y se ven influenciadas por múltiples factores. Además, los candidatos pueden tener posturas y propuestas específicas más allá de la ideología general de sus partidos. Para tomar una decisión informada en las elecciones, es recomendable investigar más a fondo las posturas y propuestas de cada candidato.